Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acatúrcón Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada Solo en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acatúrcón Recuérdame, recuérdame esta noche En Acatúrcón Recuérdame, recuérdame esta noche Just take the game, just take the game Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailamos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acatúrcón Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acatúrcón Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acatúrcón Todos los sabores, necesito el sol color De todas las pasiones, con amor de vivir Más que las pasiones, memorias y pasiones Y no se dejo con más Cada paso en el centro bajo la arena Cada trago que te arde con las venas De tenerse más difícil de mirar Y de escena que juzgaron las sirenas en la arena La margarina es la manera que se mueve la marea La primera es la única bandera Que no dejan que se pierda la querida Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la paz es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Que acabó Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La margarina, la magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Recuérdame, recuérdame este vez